... Vamos a comenzar con algunos conceptos sobre síndrome de intestino irritable. Fundamentalmente vamos a explorar cómo diagnosticarlo y cuáles son los fundamentales targets terapéuticos para poder ver cuáles son las opciones que tenemos en función de la fisiopatología. Entonces, el síndrome de intestino irritable tiene una prevalencia, acá podemos ver un estudio de prevalencia a nivel global, donde existe una prevalencia entre el 10 y el 20% en distintos lugares del mundo. Estos son los resultados de una revisión sistemática en la cual está incluido un trabajo nuestro, que es la prevalencia en la República Argentina. Nosotros llevamos a cabo hace unos años un trabajo en la población con cuestionarios validados de la Mayo Clinic en sujetos de la población, en empresas, donde vemos que la prevalencia global en Argentina es del 12%, con un 15% en mujeres y un 8% en varones, y ahí están descriptos los subtipos, 3% constipación dominante, 4% prácticamente alternante, y la diarrea como síntoma dominante es el 5%. Desde el punto de vista diagnóstico, los criterios de Roma son los que lo definen actualmente, están los criterios de Roma 4, ya van varias veces que se hacen estos criterios. En esta oportunidad le sacaron algunas palabras, tengo un amigo español que dice que seguramente en Roma se debe comer muy bien porque se reúnen cada tiempo y sacan unas palabritas y los modifican, pero en verdad son los criterios que acuerdan los expertos, y esto es el dolor abdominal recurrente, el promedio al menos una vez por día, por semana, perdón, en los últimos 3 meses, y que se asocia con alteraciones en la defecación, con cambios en la frecuencia de las deposiciones o de la forma de las deposiciones, es decir, que hay una alteración, un link entre la sensorialidad, que son las manifestaciones de molestias o dolor, con la motilidad, alteraciones en la forma evacuatoria, sea este el ritmo evacuatorio o la consistencia del contenido intestinal. Y después, desde el punto de vista diagnóstico, en todos los sujetos tenemos que considerar que esto es en ausencia de enfermedad orgánica. Hay algunos signos que son de alarma, uno de ellos es tener a partir de 50 años, o sea, cuando uno tiene más de 50 años debe explorar al paciente con colonoscopía, etcétera, y cuando tiene menos alcanza con un laboratorio. Y acá vemos algunos de los confundidores que pueden existir, como distintos tipos de colitis, cáncer de colon, intolerancia a la lactosa, pero podemos fijarnos claramente que la enfermedad celíaca tiene una probabilidad pretest de 0.7 en la población general y se incrementa a 3.6 en los pacientes con celiaquía. Esto es un confundidor muy, muy frecuente y lo tenemos que explorar prácticamente en todos los sujetos. El otro tema, el otro confundidor importante es la colitis microscópica. Cuando uno ve los pacientes que tienen colitis microscópica, vemos que un tercio tienen estos criterios de Roma que acabo de mencionar. Es decir, que cuando uno tiene una colitis microscópica es indiferenciable de lo que es el síndrome de intestino irritable, y entonces cuando hacemos una colonoscopía y vemos la mucosa normal es fundamental tomar biopsias escalonadas para diagnosticar tanto la forma linfocítica como la forma colágena, que tienen una muy buena respuesta a la budesonida y que no tiene nada que ver con el síndrome de intestino irritable. Y hay algunos de los predictores independientes, como la edad mayor de 50 años, que es cuando hay que explorarla más, los que tienen deposiciones nocturnas, aquellos que han tenido pérdida de peso de origen no determinado, la introducción de alguna droga nueva que haya disparado la misma, o las enfermedades autoinmunes, por supuesto, donde tienen una mayor prevalencia. Y el tercer confundidor, que es más reciente, es el de la insuficiencia pancreática exócrina. En este trabajo muestran en aquellos pacientes con diarrea como síntoma dominante, el 6% de aquellos pacientes con criterio de Roma con diarrea dominante tenían insuficiencia pancreática exócrina y mejoraron con la administración de enzimas pancreáticas. Así que esto es algo que tenemos que hacer. En nuestro país y en Latinoamérica no hay trabajos, nosotros estamos llevando a cabo el primer trabajo de este tipo en Argentina y en Latinoamérica y estamos explorando esta situación, pero todavía no tenemos, estamos en un tercio del trabajo, todavía no tenemos los datos definitivos. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos en intestino irritable, hay algunos factores genéticos que son importantes consignar y que son bien explorados en modelos de gemelos univitelinos, los factores psicosociales que son grandes disparadores, el estrés crónico que es una condición sine qua non para que haya el síndrome de intestino irritable, las infecciones entéricas son también disparadores importantes y la inflamación intestinal, que vamos a ver que esta es una enfermedad con inflamación de bajo grado, pero tiene inflamación. Finalmente todos estos factores que como vemos es una entidad multifactorial producen desregulación entre el sistema nervioso central, entre el cerebro central y el cerebro intestinal y esto produce alteraciones en las respuestas autonómicas, inmunológicas, la motilidad intestinal y la percepción sensorial. Dentro de estos efectos del estrés crónico, lo que produce, los elementos en los que se basa, es que produce deterioro en las defensas de la mucosa a bacterias luminales, aumenta de esa forma la permeabilidad intestinal, produciendo entonces respuestas inflamatorias, esto involucra mecanismos colinérgicos y un tema muy importante es la mastocitosis, las células mastoides que tienen un rol central en este síndrome. Los mediadores involucrados son la norepinefrina, ACTH, cortisol, pero fundamentalmente la activación del eje hipotálamo hipofisario adrenal. Acá podemos ver esta hiperreactividad de este sistema que acabamos de mencionar en cuanto a la CTH, a la norepinefrina, pero fíjense abajo, en el slide de abajo, donde podemos ver que las interleuquinas entre los pacientes con intestino irritable y los controles son significativamente mayores. El otro concepto importante es la hipersensorialidad visceral. Acá podemos ver en un sujeto sano cómo requerimos insuflar con 40 centímetros cúbicos de aire para generar una alteración en la percepción visceral y en un paciente con intestino irritable con 20 centímetros cúbicos de aire, producimos eso de tal forma que este es un target terapéutico. Acá van todas las drogas que mejoran la sensorialidad, las más frecuentes, la trimebutina, el bromuno de pinaverio, la mebeberina, el otilonio, esos son los más frecuentes, pero en algunos casos tenemos que actuar con antinocisceptivos más importantes, como los antidepresivos tricíclicos en dosis bajas, los IRs, etcétera, de tal forma que este es el fundamento por el cual tenemos que realizar eso y entonces los mecanismos de hipersensorialidad tienen un tema importante. El otro tema es entender que hay un 20 a 30 por ciento de pacientes que cuando uno los interroga tienen síndrome de intestino irritable posinfeccioso, es decir que tuvieron una gastroenteritis y a partir de ahí hicieron un síndrome de intestino irritable. Esto lo vemos muy frecuentemente y estos pacientes generan mayores niveles de inflamación y tienen mayor dolor abdominal, eso es fundamental interrogarlo. Y acá podemos ver la tasa de pacientes en una corte que hicieron gastroenteritis entre aquellos que la hicieron y hacen síndrome de intestino irritable en cuanto a la incidencia en los controles que no han hecho esa situación. Lo mismo ocurre con la dispepsia. El tema de la inflamación es un tema que se ha discutido mucho, recientemente ha sido publicado este trabajo donde habla de si esto es un mito o un nuevo target terapéutico. En verdad, Giovanni Bárbara, que es el experto mayor que trabaja sobre este tema en el mundo, está hace mucho tiempo trabajando con mesalacina. Lo que no puede es identificar exactamente los targets porque esto en el nuevo formato de medicina, que es la medicina personalizada, la medicina de precisión, cambia totalmente, no hay un tratamiento y no hay un algoritmo para la mayoría de las enfermedades. Los otros días, en otoño, que es una actividad que hacemos nosotros desde la sociedad de gastroenterología, vino el mayor experto en esófago del mundo, que es John Pandolfino, y mostró que no tiene un algoritmo para reflujo porque en la medicina personalizada hay que ver cuáles son los factores, los fenotipos que tiene cada sujeto y tratarlos en consecuencia, no hay una cosa global para todos los pacientes, así que saber fisiopatología hoy es sumamente importante. Entonces, acá tenemos las evidencias de la inflamación de bajo grado. Hay déficit de citoquinas antiinflamatorias y aumento de proinflamatorias, hay una presencia incrementada de mastocitos en este tipo de pacientes y hay antecedentes de gastroenteritis bacteriana en el 30% de los pacientes con síndrome de intestino irritable. Nosotros llevamos a cabo este trabajo que presentamos en la Didi Week en el 2016 en el Congreso Americano sobre el uso de citoquinas, un panel que es el panel más grande, son 27 citoquinas en pacientes sanos y en pacientes con intestino irritable. Teníamos 138 sujetos con intestino irritable y 91 sujetos controles, y ahí vemos todos los tipos de citoquinas que están todas las interleuquinas, factores de necrosis tumoral, etcétera. Y lo que tuvimos como elemento fundamental, porque hay un montón de citoquinas que aproximan, pero no tuvieron significancia estadística, probablemente por el tamaño de la muestra, son citoquinas muy caras, no es para hacer trabajos muy grandes, pero la interleuquina 10 lo tuvieron 12.7 micropico gramos por mililitro más los hombres que las mujeres. Esto es antiinflamatorio y probablemente explique por qué eso que veíamos en prevalencia, los hombres tienen menos que las mujeres porque están más protegidas, los hombres necesitábamos alguna protección también, y creo que los dioses nos protegieron en esto. Tenemos más interleuquina 10 y esto nos permite tener menos síndrome de intestino irritable, probablemente. En este slide podemos ver perfectamente el infiltrado de células mastoides, asociado justamente con las terminales nerviosas, o sea que la degranulación mastocitaria y la liberación de histamina estimula las terminales nerviosas, y esto es un mecanismo muy importante y podemos ver a la derecha, esto no funciona, por eso no estoy marcando, pero acá podemos ver a la derecha la diferencia entre intestino irritable y los pacientes sanos, el incremento significativo de los mastocitos. Este es un paciente mío haciéndole biopsias para descartar colitis microscópica, fíjense arriba la degranulación mastocitaria que se está produciendo mientras se está haciendo la colonoscopía, o sea que, y hay varios mastocitos que están degranulando, o sea que este es un mecanismo muy importante y en este slide donde vemos un metanálisis, de esto vemos que los host ratios sumarios finales muestran que hay un incremento de la inflamación en los distintos trabajos que plantean estas situaciones, es decir que hoy está avalado que esta es una enfermedad inflamatoria de bajo grado y este pudiera ser un target terapéutico cuando pudiéramos determinar qué es lo que sucede en estos pacientes. Este es un trabajo del doctor Robles, un experto en endoscopía que trabaja en un centro de entrenamiento Pentax en Ecuador y lo que hizo él es mirar a los pacientes con intestino irritable con microscopía con focal láser y acá podemos ver, fíjense, cómo se ve perfectamente inyectando los pacientes cómo los espacios intercelulares están espaciados y hay un subgrupo de pacientes que tienen un incremento de celularidad. Él empezó a darles mesalacina a estos pacientes y en una forma no controlada ha encontrado algún tipo de beneficio, de tal forma que cuando tengamos los elementos para poder ir identificando las variables fisiopatogénicas, entonces podemos identificar subtipos de pacientes para darles distintos tratamientos. El sobrecrecimiento bacteriano todos sabemos que es un tipo de enfermedad muy, es un tipo de alteración muy frecuente, más de un tercio de los pacientes con intestino irritable, sobre todo con diarrea como síntoma dominante, tienen alterado esto y se tratan en consecuencia con rifaximina. Acá vemos el tratamiento con rifaximina en este grupo de pacientes y lo que se hace habitualmente es hacer un test de aire espirado para ver si tienen sobrecrecimiento o no y se trata ese target y al otro target se le da probióticos. Sin embargo, esta situación no está absolutamente clara. Nosotros acabamos de presentar en el Congreso americano un trabajo oral donde lo que hicimos es desafiar esta situación, si hay que hacerles o no test de aire espirado para identificar a los pacientes. Y tuvimos un grupo de pacientes con test de aire espirado positivo y otros negativos y a todos le estudiamos además de las respuestas, digamos, del bloating, de la sensorialidad visceral y los síntomas intestinales, le estudiamos la parte emocional con cuestionarios validados, lo que es el eje cerebro-intestinal, depresión, somatización y ansiedad. Y fíjense que cuando le dimos a los pacientes con sobrecrecimiento bacteriano, le pusimos rifaximina, 550 miligramos, 14 días, cada 8 horas, y a los que tenían negativo hicimos lo mismo. Y llamativamente los resultados fueron idénticos. O sea, no hubo una discriminación entre aquellos que tenían un SIBO y los que no tenían SIBO en cuanto a la respuesta terapéutica. Pero los que tenían SIBO, y esto fue algo muy importante, tuvieron una mayor asociación con depresión, ansiedad y somatización, y lo que es importante es que la rifaximina mejoró los síntomas, digamos, del cerebro central, y además esta mejoría se mantuvo hasta por 3 meses. El metano es un gas especial que es muy importante consignarlo, sobre todo en pacientes constipados, porque cuando es así, no sirve usar solamente rifaximina, sino que hay que agregarle neomicina durante el mismo tiempo, así que puede ser algo importante. Y acá podemos ver, cuando le damos rifaximina con neomicina, cómo mejora la efectividad en relación a dar la rifaximina sola en este grupo de pacientes. La recaída es la regla, con lo cual lo que nos sirve es saber que estos pacientes tienen ese fenotipo, y lo que es importante es que cuando uno identifica el fenotipo, los tratamientos posteriores también son efectivos. O sea, que no se agota el tratamiento en uno primero, sino que ya sabemos que ese paciente tiene en la microbiota un mecanismo fisiopatogénico importante. Este slide muestra claramente cómo se produce todo esto. El estrés, y fundamentalmente a través de la CTH, lo que hace es espaciar los espacios intercelulares a su través la flora bacteriana, que se lleva muy mal con el estrés y se altera mucho, se produce una permeación a través de estos espacios intercelulares. Y del otro lado viene la respuesta inflamatoria, y ahí podemos ver más tositos con la histamina, pero también distintos tipos de interleuquinas, que son los que generan la respuesta inflamatoria. La serotonina es un mediador muy importante. Fíjense que el 5% de la serotonina está a nivel central y el 95% en el tubo digestivo, o sea que el tubo digestivo es un órgano serotoninérgico y un órgano inmunológico muy importante. De tal forma que esta serotonina, que altera la motilidad, la peristalsis, la sensorialidad y la secreción intestinal, va a tener un target importante. Fíjense que los que tienen diarrea como síntoma dominante tienen un exceso relativo de esta sustancia, y los que tienen constipación, justamente al contrario, una insuficiencia de los niveles. Y esto es muy importante porque gran parte de las drogas son que se utilizan y que se han retirado algunas del mercado, son agonistas o antagonistas serotoninérgicos. Un tema muy importante, reciente, que ha desarrollado mucho la gente de la Mayo Clinic, es el incremento de los ácidos biliares intracolónicos por mala absorción. Y este tema es fundamental porque, fíjense, lo que sucede en estos sujetos es que tienen un incremento, más allá de los receptores, que es un tema más complejo, pero lo más importante es que tienen un incremento de la sustancia que ahí está consignada de factor de crecimiento de fibroblastos 19, la síntesis de ello, lo que conlleva, en la vena porta, lo que conlleva a no inhibir la síntesis de ácidos biliares en el hígado. Eso incrementa el pool, hace lo mismo que hace la metformina, incrementa el pool de ácidos biliares y esos ácidos biliares volcados en exceso al colon producen diarrea como síntoma dominante. Uno dice, bueno, pero esto es un detalle que trae Olmos hoy a la mañana para jugar un poquito con cosas raras. No, 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 esto lo tiene el 30% de los pacientes con intestino irritable, con diarrea como síntoma dominante y el 50% de los que tienen diarrea funcional. O sea que es un elemento fundamental y tiene una gran interacción con los ácidos grasos de corta cadena y produce alteraciones combinadas importantes. Así que tener en cuenta esto y saber que mejoran con cuál es tiramina, es un dato importante y que además estos ácidos biliares tienen un link absoluto, una interacción con la flora bacteriana, es decir, la microbiota controla el tipo de ácidos biliares y los ácidos biliares controlan la función y el tipo de microbiota. Así que a veces tratando los dos elementos simultáneamente, tenemos mejores resultados que hacerlo en forma totalmente separada. De tal forma que estos son los targets terapéuticos para poder discutir después en este tiempo y sintetizar que, como dijimos, es una entidad multifactorial, el intestino irritable, que hay que evaluar muy bien los confundidores, porque lo peor que nos puede pasar es estar tratando con trimebutina a un paciente que después aparece con alguna enfermedad orgánica que pudiera haber tenido alguna resolución diferente. Tenemos que explorar muy bien los factores disparadores para saber en cada uno qué fenotipos tiene y cómo abordarlo apropiadamente y por supuesto en ellos realizar las terapéuticas más adecuadas. Muchísimas gracias por la atención.